Estas evaluaciones me parecen una herramienta muy interesante, muy importante para poder mejorar como proveedores. Los diferentes actores que estamos en el mercado necesitamos esa mirada objetiva, esa mirada abierta, transparente, producto de una investigación seria, rigurosa, en la cual podamos ver sin ningún tipo de sesgo cómo nos percibe el mercado a nosotros. Y fundamentalmente, en los primeros temas que mencionó, habló de cómo los proveedores incorporamos la innovación y las prácticas sustentables. Entonces, la innovación debe ser parte de la cultura de una empresa que se dedica a la producción de equipos de tecnología. En nuestro caso, producimos tecnología para el procesamiento de los minerales.